Hoy es catorce de diciembre. Todavía no se presenta el presupuesto. Todavía no se sabe qué va a pasar. Nada, sí. No pasa nada. Pero les gusta la mala vida. Total. Casualmente ayer reflexionaba yo sobre eso, no me acuerdo por qué. Pero qué impide que ya esta gente presente el presupuesto. Y más aún, se dice que le van a meter tijera, lo cual me parece muy bien. Que hagan recortes. ¿Qué impide? Que la tijera no se la van a meter como debe ser a la asamblea. La tijera no está afilada. No está afilada para hacer los recortes donde hay. ¿Cuál es su ensañamiento con la asamblea? No entiendo. No, no, para nada. Por el contrario. Yo creo que la asamblea es el órgano del Estado que uno más ve. Y por eso se entera de tantas cosas. Pero en todas las otras instituciones del Estado. ¿No quieren que la recorten, pues? ¿Por qué usted mismo aquí no se le ha pasado parándose de cabeza? Pobrecito. Viendo que la asamblea puede incluso funcionar con una tercera parte de lo que se le da. No, pero pobrecito. Y bueno, y lo ha comprobado, profesor, en el caso del diputado Juan Diego Vázquez y otros de los diputados independientes. Que trabajan con tres, cuatro personas y no tienen esa cantidad de gente trabajando y siendo pagadas con... No, pero pobrecito de ellos. Ellos necesitan su presupuesto para funcionar. Yo repito lo que dije aquí la semana pasada. En el Merni, lo que yo pude saber es que la negociación que mantiene el Ejecutivo con el Legislativo para poder convocar las sesiones extraordinarias está trunca. Porque el Ejecutivo quiere convocarlas para poder tocar el tema del presupuesto y la Asamblea no. Y en esto me refiero a negociaciones por parte de la Junta Electiva de la Asamblea con el presidente Cortizo y ministro. Le voy a decir algo, señor Leonardo Grimston. Si la información que usted recibe y el Merni es medianamente correcta o cierta, póngale la firma que entonces no va a haber sesiones extraordinarias. Porque estaríamos asistiendo, si es que es verdad, si es que es verdad que el MEF va a meter tijera fuerte al presupuesto, ¿cómo se entendería que el MEF va a meter tijera fuerte a todas las instituciones, menos a la Asamblea? ¿Cómo se entendería eso ante la opinión pública? Y los diputados nunca aprueban nada que vaya en contra de ellos. Así es. No habrá sesiones extraordinarias. Ya yo le dije que me dijo una fuente segura. No habrá. Al Merni al que usted va, le dijeron lo que dice el Merni al que va Leonardo. A lo mejor, si la gente se alborota nuevamente, quizás recapaciten. Pero parece que lo que va a ocurrir es que no habrá llamado sesiones extraordinarias. No, es que yo ni en dictadura ni en democracia, que me ha tocado vivir ambas, no recuerdo una vez que la Asamblea haya ido a aprobar algo en contra de ellos mismos. Mire que cuando eliminaron constitucionalmente un vicepresidente, un diputado suplente, aquella vez que hicieron esa reforma, casi que fue a regañadientes. Pero lo hicieron porque al final no le afectaba a los diputados directamente al individuo, sino que bueno, se quitaban un suplente de encima, listo. Pero lo que yo le digo a ustedes siempre, ¿qué resolvió desde el punto de vista de los numeritos del presupuesto haber eliminado un diputado suplente y un vicepresidente? Nada, porque son unos cuantos. El tema no son la cantidad de diputados, el tema es un presupuesto hipertrofiado de doscientos y tantos millones de dólares para un órgano legislativo que funciona con muchísimo menos que eso, pero muchísimo menos. Nada más usted tiene que leerse la Constitución y cerrar la cuenta porque yo le digo eso. O sea, las atribuciones que tiene el legislativo son tan puntuales y en la ciudad capital, salvo que la Asamblea dispusiera de otro lugar, que no hay forma de justificar el presupuesto. Para nosotros los mortales que pagamos impuestos. Para ellos, que son los beneficiados, claro que sí hay forma, porque entre otras cosas, ahora que estamos en periodo electoral, ellos en buena medida aseguran su reelección en función de la ejecución de ese presupuesto, sobre todo de la partida de contrato. Entonces, hoy es 14 de diciembre y estamos a la espera de conocer cuánto es el recorte que se le va a hacer a la Asamblea. Señor Gonzalo, buenos días. Usted es desalmado, que no quiere que los panamayos celebremos el Día de la Madre. Se celebra el Día de la Madre, pero festivo. De tranquilo. Dejá a los panameños en paz, de lo que celebra. Bueno, pero que ustedes celebren, pero yo puedo opinar. Es que no pasa absolutamente nada. La productividad... No pasa nada. Ya se le demostró al señor Leonardo que aquí no es el país que tiene más día libre. Yo no estoy diciendo eso. No, pero él no estaba con esa postura. Yo creo que no debe ser libre, pero si ustedes dicen que sí, pues que sea libre. No, porque usted es un desalmado, pues. Bueno, lo que pasa es que el Día de la Madre es el día para sacar a la mamá a almorzar, pero el Día de la Madre debería ser todos los días. Ay, viene con esa retórica. Mire, le voy a decir lo siguiente, profesor. Le hago una consulta. Usted me dirá a mí que eso no va a pasar y que yo soy un soñador, como usualmente me lo dice. No hay forma alguna de que el presidente, en medio de esta puja que tiene con la Asamblea, salga a decir, a manera de estrategia política, y no seguir hundiéndose como se ha venido hundiendo. Le salir a decirle a los medios, oigan, la Asamblea no me está permitiendo reducir el presupuesto. Son ellos los que no quieren reducir el presupuesto y nosotros no. No hay presidente que se le pare a la Asamblea con dos pelotas a decir eso. No, eso no va a ocurrir, porque además del presupuesto, el Ejecutivo requiere de otras leyes. Ahora, este Ejecutivo, este, como usted acaba de decir y yo lo comparto, ya prácticamente no está gobernando. Tiene al país en piloto automático. Pero además, yo leí aquí el artículo pertinente de la Constitución, de qué es lo que pasa, según la Constitución, si el presupuesto no es votado. O sea que el Ejecutivo, por sí ante sí, puede aprobar el presupuesto de 2024. Y en consecuencia de ello, puede meter los recortes que a bien tenga sin llamar a la Asamblea. Aquí leímos el artículo pertinente. Pero usualmente el Ejecutivo no entra en esa pelea con el Legislativo, porque en la agenda del Ejecutivo, pues hay unas leyes en fila que el Ejecutivo necesita. ¿Pero qué más leyes estaría buscando aprobar el presidente? Estoy hablando de condiciones normales. Estoy hablando de este caso en particular. O sea, la Administración Cortizo ya no está gobernando. Tiene al país en piloto automático. Y es una administración que nunca ha ido hasta ahora al choque con la Asamblea Nacional, ni con nadie. Bueno, pero usted que conoce los estrategas comunicacionales y políticos de Cortizo, y no me los quiere presentar, ¿no será bueno si usted fuese estratega o una recomendación para con ellos de oiga, salgan a decir que la Asamblea es el gran culpable de esto? ¿Y usted cree que esos estrategas que usted quiere conocer hace mucho tiempo, y yo ya le digo que no pierda su tiempo, escuchen a la gente? Entonces, entonces la palabra... No estaría como está ahora el presidente Cortizo. Entonces nuevamente Vinicio Robinson gana la batalla, ¿no? Por supuesto. Pero además ya tengo un gobierno en particular que mucho antes de que realmente tuviera, pues ya yo sé que los últimos meses antes de las elecciones, ya no hay capital político para nada. Lo que parece increíble con este gobierno es que simplemente en el momento que podía gobernar, no gobernó, dejó que el país... Usted, el profe dice que estamos en piloto automático. Yo digo que no estamos en piloto automático. Estamos sin nadie que maneje a punta de turbulencia. O sea, no es ni siquiera... ¿Se acuerda de esa película? ¿A dónde está el piloto? Así mismo. Porque si hubiésemos estado en un momento normal, uno bueno dice, bueno, el país se maneja solo en los últimos meses, antes de las elecciones, está bien. Pero todo lo que ha pasado en el último mes, en un momento que se necesitaba realmente un liderazgo, no apareció. Eso no se podía gobernar con piloto automático, y no hay. O sea, hay un poco deseo por parte de gobernar que me parece increíble. Entonces sí, al final va a ganar Benicio Robinson otra vez. Y la gente... Y por eso no se puede reclamar y decirle al presidente que se le va a decirme... No, reclamémosle. No reclamar y agótese ahí reclamando. Podemos hacerlo, pero es que además... Pero Gonzalo, somos tú y yo cuatro personas más. Aquí la gente ni siquiera asocia gran parte de la crisis con la Asamblea. Ni siquiera asocia. Además, Cristian, además estamos en diciembre, así que no jodas. Estamos en diciembre. Y después de todo lo que pasó, después de todo lo que pasó el último mes, la gente lo que quiere hacer es ir a comprar su jamón, terminar sus compras en Navidad si puede, y ver cómo acaba el año. Y los comercios quieren ver cómo terminan de facturar para salvar todo lo que... Porque las protestas nada más se concentraron en el tema minero y no se aprovechó para reclamar... Por supuesto, al final que no ganamos nada. Lo dijimos aquí con el tema de la minería. Este es el momento, este es el momento para además de la minería... Corregir otros temas. Otros temas. Es el momento para que se le paren de frente a la Asamblea y los diputados estén tan asustados que ni se les ocurra aprobar ese presupuesto. Pero no lo quisieron hacer. No. Gonzalo. Dígame. Es que usted tiene que salir, porque es que en la burbuja en la que usted anda usted no va a entender nada. Por más brillante que sea, no lo va a entender. Ayer fuimos a Colón, ¿no? Hicimos nuestra transmisión. Por cierto, que recibí muchos comentarios de la gente más insospechada sobre ayer el haber ido a Colón a hablar de talleres industriales, a ver que la gente conociera que esta empresa es panameña, 100%, colonense, 1000%, que contrata gente colonense, también contrata gente de otra parte, pero muy particularmente, y que es una empresa de talla internacional y que es referente en la región. Listo. Incluso cuando entrevistamos al señor Lino Arosemena, Leonardo, lo que él planteó, y le comento, Leonardo, ayer más de un político me dejó por hablarme del tema. Oye, qué interesante esta propuesta de este señor, que Panamá sea un hub de reparaciones de barco en la región, muy particularmente en el lado Pacífico, donde hay un movimiento de barco importante. Bueno, Flor, cuando terminamos el programa ayer, yo le digo a Antonio, Antonio, vamos a pasar por el puerto este nuevo de Crucero, de Colón 2000, para ver cómo queda, porque la vez anterior que había ido a Colón, todavía no estaba, no lo habían terminado. Pasamos por afuera, no nos bajamos ni vimos, nada más pasamos por afuera, todo muy simpático. Cuando íbamos llegando allá, había cuatro turistas, Flor, tomándole fotos al hospital Amador Guerrero. Que da asco. Da asco ver el hospital. Yo no sé a ustedes lo que me están escuchando allá en Colón. A mí me da asco, grima, pena. Y turistas le estaban tomando fotos. Estaban tomando fotos a eso. Y a lo mejor es una ruina. ¿Cómo un hospital puede ser así? Para criticarlo afuera. pasamos ahí, vimos a los turistas tomándole fotos al hospital. Vimos por fuera, vimos el Colón 2000. Y bueno, ya, hey, vámonos ya. Vámonos ya. Cuando llegas hasta el extremo, donde está el hospital, y donde está Colón 2000, giras, y te regresas, vas a buscar la autopista, así que tienes que pasar por el centro de la ciudad. Para gente como Gonzalo, que dice que el tema de la mina, o más que el tema de la mina, los panameños, miles de panameños que van a perder su empleo, que ya lo comenzaron a perder, tanto en la mina como en las empresas que surten a la mina. Y que andan diciendo a voz en cuello, es que hay que desarrollar el turismo para generar empleo. Yo necesito que ustedes vayan a Colón y me digan qué empleo con el turismo se puede generar en Colón. O sea, qué se puede ofrecer en Colón. Colón, ¿por qué? Porque es una terminal. Porque donde llegan los, uno de los terminales, donde llegan los cruceros. La ciudad de Colón en estado ruinoso. Ruinoso. Sí, recalque que se refiere a la ciudad de Colón, ¿no? Caco, las 16 calles famosas. La cantidad de dorates y de piedreros, deambulando. ¿De qué turismo estamos hablando para entenderlo, no? Yo que soy un muy mal turista. Y yo llevo aquí yo que quiero ver. Porque esta administración de Cortizo, que tenía que haberle dado continuidad al proyecto que inició la administración de Varela, por sí y ante sí decidió no darle continuidad al proyecto que había iniciado Varela con la ciudad de Colón. Y han sido cinco años perdidos. Y eso que no pasamos por la nueva cinta costera que... No, yo siempre estoy pendiente de ir a conocer esa... Pero las imágenes que pude ver en la televisión la semana pasada sobre esta parte de la ciudad de Colón se asustan por el descuido que hay en el área, el crecimiento del césped, el deterioro de las instalaciones que colocaron en esa área como si no hubiese pasado nada allí. Entonces, es fácil, siempre es fácil, siempre. Siempre va a ser más fácil y más cómodo echarle la culpa, en este caso, a los colonenses, o a los santeños, o a los chiricanos, o a los cofresinos. Esa parte es fácil. Pero es que en un país hay un ente rector que se llama gobierno, que lo integran el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en este caso en particular, el ejecutivo es responsable. Sí, la población también lo es. La población también lo es. Es cierto. Pero el gobierno tiene una responsabilidad. Pero como es un país donde no hay continuidad de gobierno a gobierno, entonces tú vas a Colón y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Por qué se ha dejado caer de esta manera? Porque si un gobierno hizo la tarea, al siguiente gobierno le corresponde seguir haciendo la tarea. Ah, no. Pero en Panamá, cada cinco años hay que desbaratar o dejar de hacer lo que el gobierno anterior hizo. Pero, por ejemplo, profesor, ahí es donde un poco viene también el papel que yo digo que es el papel de la Asamblea. Porque el papel de la Asamblea, ojo, el papel del diputado de Colón no es hacer obras en Colón. Eso no le corresponde, bajo la Constitución panameña, ir a hacer obras al diputado. Ese no es el papel. Lo que debería ser el papel del diputado en todo caso es llamar la atención en la Asamblea, en la plataforma que tiene en representación a su provincia y decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no se está... Eso se usa en una sola palabra. Fiscalización por parte del Legislativo de que el Ejecutivo esté aplicando las leyes que están vigentes. Exactamente. Pero no se vayan tanto a la Asamblea. No hay que olvidarse del alcalde de Colón. No, no. El alcalde de Colón sea quien sea en este momento y quien tome ese cargo de la próxima administración tiene que ponerse los pantalones y empezar a cambiarlo. No, 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 no dirá eso porque entonces el señor Gonzalo dice no, pero que el alcalde es legítimo. No, ¿por qué elige al alcalde? ¿La población? ¿Los colonenses? A la alcaldía y a los que... Ahora le voy a... Los cambios a nivel local de la misma ciudad de Colón de la capital de la provincia de Colón las tiene que llevar a cabo en gran parte del alcalde. Ni siquiera, ni siquiera algo tan básico como cortar la hierba. No, y si usted pasa por la parte central de la ciudad de Colón se asusta por la cantidad de hierba que hay, el deterioro de... A ver. Los carteles, los paradores fotográficos que hay uno en la entrada que dice Barrio Sur. Ya no dice ni Barrio Sur, le faltan como cuatro letras. Le voy a decir algo, yo no vengo, no voy a venir a justificar al alcalde. Ni más faltaba. No, no, no. Puede hacerlo. No, no, no. En lo absoluto porque el deterioro de la ciudad de Colón es abismal. Y el contraste con Panamá mucho más. pero usted viene a decir no, pero es que cómo se va a desarrollar turismo en Colón por la desidia en la que... Sí, eso es verdad. Siendo una ciudad portuaria, eso es verdad. Pero le puedo decir lo siguiente a ese argumento, que es válido, aunque se puede desarrollar turismo en otras zonas que no sean precisamente Colón y darle una visibilidad mucho más grande a lugares que no precisamente son puertos turísticos. Es correcto porque te bajas por ahí. ¿Cómo así? Estoy de acuerdo contigo. Por eso le digo. Pero es que te bajas por ahí. Claro. O sea, es que lamentablemente las autoridades en Colón han llegado a ese punto, a que el gobierno nacional tenga que mirar hacia otros lugares que no son tan desarrollados, que no son puertos turísticos para ejercer esa potencia turística que se puede explotar en Panamá. Pasa en Buenaventura, en Colombia, pasa en los Estados Unidos con New Orleans, en donde usted sabe, Los Ángeles, Miami, Chicago, Nueva York, están muy por encima de New Orleans. Sí, yo fui a New Orleans el año pasado, hace dos años y la situación No, terrible. 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 Pero, pero sí, pero en Colón, en Colón sí hay que llegar, pero hay un tema de población, hay un tema de autoridades, hay un tema de que están mal representados y hay un tema que pasa, también pasa mucho en la ciudad de Panamá. Panamá tiene que hacer algo también con la seguridad para poder, para poder desarrollar turísticamente. Cristi, pero eso lo resuelves más rápido en tanto y en cuanto tengas un plan en el cual basarte para ese desarrollo. Aquí no hay ningún plan. Yo me acuerdo ¿Usted se acuerda? Creo que debería, yo quiero regresar a verlo porque en una entrevista que nosotros hicimos aquí nos presentaron varias ideas de una de las razones de las causas que Panamá debería hacer para potenciar su crecimiento económico es el desarrollo de las provincias. O sea, cómo hay distintas que todo se concentra y esto es verdad, la actividad, gran parte de la actividad económica del país se concentra en la ciudad de Panamá como pasa en UK. Cuando uno ve el crecimiento, o sea, el crecimiento económico del Reino Unido con Londres y sin Londres es abismal. Panamá, la ciudad de Panamá se come casi todo el crecimiento económico del país. Y deberíamos tener una estrategia para potenciar las distintas actividades económicas que se pueden realizar en el interior del país siempre y cuando no le cierren las carreteras obviamente a Chiriquitos. Pero, 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 a ver, es que usted está pidiendo algo. A ver, estamos de acuerdo en lo que usted está solicitando y yo ahí, anote ahí, mi firma va con ese documento. Pero entonces nos damos cuenta que no desarrollamos Colón, pero siquiera, al menos en este gobierno, se dieron el tupé de mejorar la principal vía que conecta la ciudad de Panamá con las playas. Una de las grandes fuentes de ingresos, una de las grandes fuentes de ingresos que tiene Panamá, el turismo de playa. Entonces, sí, yo voy y me anoto, tiene mi firma y usted y yo entregamos el documento. pero de allí a que ocurre como dice el profesor. no, no, como lo que yo digo, es como nosotros queremos decir que queremos competir con lugares como Punta Cana, México. Yo he ido a la carretera de Cancún a Playa del Carmen. Es una belleza de primer mundo, la carretera que conecta Santo Domingo con República, con Punta Cana. Una belleza, primer mundo, espectacular, la carretera de aquí a Coronado. Toma más tiempo. O sea, es como regresamos a dónde. Fíjense lo que dice este. Es un peligro, además. Aquí en YouTube dice, el turismo que llega al puerto de Colón no visita esa ciudad, lo traen para la capital como todas las cosas. Es que eso es lo que no debiera ocurrir. Con tanto que tiene Colón para ofrecer, con tanto que hay en Colón. La ciudad de Colón y luego si quiere ir a San Lorenzo, a Portobelo, a las playas, bien, como acaba de decir Gonzalo, pero la ciudad de Colón en sí misma debiera tener los suficientes atractivos y los puede tener para que ese turista que aborda o que desembarca en Colón, ¿no? Chiqui, si quiere venir a la Ciudad de Panamá que venga, pero es que se puede quedar en Colón viendo todos los atractivos de Colón, toda la riqueza que tiene Colón, turística. Pero no, como no hay, entonces pasa lo que dice el oyente, se lo traen directamente para Panamá. Eso no, así no funciona el negocio, creo yo, que no puedo hablar del turismo porque les he dicho que soy un pésimo turista, pero ¿de qué turismo va a reemplazar ni a la minera ni a la minera en generación de empleo con estas condiciones? profesor, dicen los oyentes que el problema en Colón son su gente y también las autoridades, no se puede excluir a uno de los otros. Dice que como no hay Colón en Colón que se quede la minera. ¿Ah? ¿Ah? No entendí ese comentario. Michael Shen dice que iba muy bien, pero hasta que Lombana lo convenció, en Colón hace falta más Shen, Shen. Interesante la nueva, el nuevo video que lanzó ayer Michael Shen y otro camino en Instagram, ¿no? Toman todos los ataques que él recibió y el mismo Shen con el humor que lo ha caracterizado, al igual que cuando estaba en la Cámara de Comercio y responde a las personas. ¿Le responde? Sí, 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 le responde pero con humor directamente. A los cuestionamientos que le han hecho. Le dicen que por ejemplo en uno le dijeron váyase para China y él responde yo no soy chino yo soy colonense nunca fui a China ni hablo mandarín. Le dicen que el chino baila y se pone a bailar. Interesante inteligencia de mercadeo político aplicada por por la gente de mujer Michael Shen No he visto eso mándamelo por favor. Se lo envío. Ayer el fichaje de Michael Shen que hizo los Vanna fue una movida interesante. Es una tontería decir que no. Michael Shen con seguridad no tiene experiencia política no la tiene pero si es un activo político o sea el muchacho es un tipo muy joven y se supo proyectar muy bien como líder empresarial en Colón ahora quedará por ver como dice Leonardo en este video que ha estado circulando yo no lo he visto cuánto le va a aportar a la campaña desde el punto de vista de que si genera un atractivo más allá del que hasta ahora había logrado como líder empresarial pero fue un fichaje válido totalmente sí y ahora que ya se dio Lombana no fue lo único que fue a buscar a Michael Shen como lo dijimos en aquel momento Martín Torrijos también Torrijos lo fue a buscar primero y Shen decidió que tras recibir la oferta de Lombana que declinaba la oferta de Torrijos y aceptaba la de Lombana ahora yo no sé cómo verá el resto del país me refiero a parte de Colón el resto del país es Michael Shen pero en Colón él tiene mucha credibilidad es un joven muy activo a mí me parece un excelente fichaje es decir en un mundo donde hay tantos políticos desprestigiados ficharlo a él me pareció una idea muy inteligente y hubiese sido alguien que si hubiese estado corriendo lo hubiese querido en mi campaña yo creo que incluso antes de la política él le había mostrado un liderazgo sobre todo para Colón yo creo que eso se ve en el resto del país como un tipo decente una persona decente un comerciante y habla muy bien preocupado y preocupado por su provincia yo lo veía de hecho creo que se lo preguntamos aquí las veces que estuvo con nosotros conversando en el programa y no tenía la intención porque muchos oyentes le preguntaban oye él no querrá o no vendrá la intención de ser alcalde de Colón lo veían o sea no lo llegué a ver como candidato vicepresidente pero ahí está que es una una buena a mí me pareció como que me pareció me pareció una movida inteligente políticamente por eso digo como que refrescó el panorama político sí 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 a mí me pareció un buen pichaje un buen pichaje el y sobre todo que el camino de Chen en la cámara de comercio de Colón no fue fácil porque recordemos las veces que habíamos entrevistado a los presidentes de autoridades de esta cámara de comercio siempre la misma rondaba en un mismo círculo de empresarios de la provincia de Colón y es una generación que es muy lejana la de Michael Chen y él al llegar tuvo que hacer diferentes tipos de cambios y tener esa lucha por costumbres que había dentro de esa cámara de comercio para poder renovarlas yo tuve la oportunidad de recorrer esa cámara de comercio y tiene hasta un centro de monitoreo de medios instalado unas oficinas renovadas eso que queda enfrente al nuevo puerto de Colón 2000 e impresiona el estado de las oficinas el buen estado de las oficinas que tiene ahí la cámara de comercio de Colón parece que no estuviesen dentro de la ciudad el mismo que es contigo de Colón que el cual hablamos y está deteriorado pero interesante si pueden ver ese video no a modo de favorecer ninguna candidatura sino a modo de analizar la inteligencia y el mercadeo político que se está aplicando en esa campaña política si fue un buen fichaje y refresca el panorama político la llegada de Michael Chen nuevamente habrá que conocer cuánto protagonismo ojo con algo que lo que voy a decir a continuación cuánto protagonismo le deja los manas a Michael Chen anote esto que le estoy diciendo cuánto protagonismo le deja los manas a Michael Chen en la campaña ponga anote eso bueno usted ha dicho siempre que las elecciones presidenciales se ganan en Colón y Panamá Oeste ¿no? si es así bueno digamos que de alguna u otra forma los vanas debería ser inteligentes y darle esa visibilidad a Michael Chen para obtener la victoria en Colón según la teoría que usted traza nuevamente habrá que saber cuánta exposición Lombana le va a dejar a Michael Chen en la campaña lo que le puedo decir es que dentro de otro camino si se lo digo de fuentes fidedignas hay descontento por el círculo cero de Ricardo Lombana porque lo tienen como aislado ¿cómo así? ¿cómo así? lo tienen como en un altar difícil llegarle le estoy trasladando que quienes están asesorando a Lombana yo no sé si este disgusto entre comillas que no digo que sea un disgusto sino incomodidad llega al señor Chen porque cuando lo que me han dicho algunos miembros de otro camino que cuando uno cuando quieren acercarse a Ricardo Lombana o al círculo cero bueno es casi que no imposible pero muy difícil muy difícil tomando en cuenta su comentario cuando 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 para apoyo como que él está muy ocupado puede ahorita él me da a mí me ha dado la impresión de las veces que hemos conversado con él y las veces que lo he escuchado hablar en público que es una persona que en política le hace todavía falta la capacidad de tender puentes y de sumar gente y no de restar gente desde su discurso desde la vez anterior que fue que caló muy bien porque era un un discurso contra la corrupción cuando todo el mundo estaba muy cansado y caló muy bien es verdad que ahora el tema de las protestas yo creo que lo ha ayudado hizo un buen uso de las político de las protestas pero antes de esto yo veía una campaña que estaba teniendo problemas tal vez por la propia personalidad y por el propio discurso que tenía Lombana de poder lanzar puentes y de encontrar puntos medios y esto es algo que yo creo que todavía le sigue faltando de que la verdad está entre tú y yo y la tercera de poder llegar a un punto intermedio y de sumar gente parece como que está muy cerrado en un grupo pequeño de gente alrededor y le cuesta ampliar ese grupo que es lo que yo creo que es como personalidad casi lo que le está haciendo su camino o le puede hacer el camino más difícil a la presidencia al final para hacer política tú tienes que sumar gente y muchas veces tienes que sumar sentar a la mesa con gente con la que no necesariamente estás de acuerdo aquí me dicen oyente que el tema con la selección del vicepresidente por parte de los candidatos es que a veces no sopesan el hecho que debe ser entre todas las cosas alguien que pueda reemplazar al presidente de manera temporal o permanente en el caso de Chen dice este oyente que le parece que es un joven inteligente con ímpetu lo que no le parece es que pudiera tener el calibre para asumir la presidencia si fuera el caso dice con eso yo diría que hay candidatos a la presidencia en este momento olvidemos de candidatos a la vicepresidenta candidatos a la presidencia que yo no me imagino cómo podrían ser presidentes y me voy a reservar quienes pienso yo que no tendrían la capacidad que no tendría la capacidad de ser presidente mucho menos que Michael Chen buenos días sin duda alguna que el señor Chen es una buena y fresca figura pero por otro lado esa ecuación Lombana Chen carece de experiencia política y eso puede pasarles facturas para el único que Michael Chen ni aporta absolutamente nada es para el compañero de 5 a la 5 cual la pregunta sería si Chen hubiese aceptado la otra oferta de Martín Torrijos diría lo mismo quién es tú eres Leo no 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 debe ser otro porque claro sabes que yo nunca he creído en esa yo no he apuntado a eso yo nunca he creído por experiencia vivida además en esa afirmación que usted hace porque mucha gente la dice es que al candidato es que al presidente el círculo que tiene lo tiene encerrado yo nunca he creído en eso nunca o sea usted no cree que al señor Laurentino Cortés como presidente no lo tienen encerrado no no es que por eso le voy a decir porque yo no creo en esas afirmaciones porque cuando la gente se hace la historia de que al candidato lo tiene en su círculo lo tiene encerrado que al presidente su círculo lo tiene encerrado y no ¿sabe quién es el verdadero que está encerrado? es el candidato es el presidente no es el círculo y va a depender mucho de la personalidad del individuo sea candidato sea presidente sea ministro lo que fuere dejarse encerrar por su círculo depende de la personalidad del individuo yo lo digo esto con experiencia vivida o sea Ricardo Ares Calderón con quien yo hice vida política junto a él no era un tipo que se dejaba encerrar por su círculo que le rodeaba entonces tenía claro que si él se si él iba a basar su agenda política solamente en base al entorno de él no iba a crecer más de ahí por eso le digo que depende de la personalidad del individuo los círculos existen ¿eh? cuidado los círculos existen ese grupo de gente que rodea a un líder a un candidato a un presidente eso existe eso es real pero va a depender de la personalidad del individuo si se da encerrado o sea a cortizo ningún círculo lo tiene encerrado el que está encerrado es cortizo en sí mismo que no entiendo por qué en el caso que usted analiza de Lombana que yo he oído muchas expresiones sobre el círculo de Lombana conozco a varios del círculo de Lombana pudiera coincidir con alguno de ustedes en cuanto a que buena parte de ese círculo de Lombana es mucha gente con inexperiencia política bueno está bien pero depende de la personalidad de Lombana si se la va a dejar encerrar yo solamente le traslado como bien dice Leo a veces en sus informes mernísticos que hay digamos algo descontento porque ese círculo cero tiene al señor pues como en un castillo entonces es difícil acceder a él en lo que dice oiga dice un oyente aquí Cristi ¿cómo se puede hacer un discurso anticorrupción y tender puentes con los políticos tradicionales que el pueblo considera corruptos? de hecho creo que allí había esta semana había algunos cuestionamientos bueno para varios políticos pero unos en que insistieron mucho era en el caso de Martín Torrijos con la figura de Ramón Ashby claro no 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 yo creo que tú puedes tener tú puedes tener un discurso anticorrupción para asumir que estás trabajando dentro del sistema ¿cómo puedes tener un discurso anticorrupción siendo corrupto lo que quieres decir o bien? no sumando a políticos tradicionales que están considerados corruptos el tema es cuando tú denominas a todo el mundo un político cuando tú haces sinónimo de cosa político tradicional es igual a malo y a corrupción ¿no? tú tienes que hay un montón de matices en el medio y eso es lo que a mí siempre me ha molestado del discurso de Lombana que es que él trata de poner uno quememos el sistema y aquí todo el mundo sabe cómo yo me siento el corresponde sobre todo el tema de la asamblea pero quememos el sistema y todo el mundo que no está conmigo entonces es malo yo creo que tú no tienes que llegar a ese tema para poder hacer alianzas políticas y entender que no todo el mundo piensa como tú y no es que tú porque estuviste en un partido político tradicional eres un corrupto y él trata de poner a todo el mundo en la misma vuelta si generaliza si generaliza todo el mundo por supuesto y eso es lo que a mí no me gusta pero no solamente es cuestión de que guste o no sino que no procede no es real exacto no procede no es realista además me habla de una persona que no tiene capacidad o no va a tener capacidad de gobernar o se va a estrellar eso es mi tanto así que no es real que el propio Lombana para hablar de con nombre ya que lo estamos mencionando varios de los que están en su entorno han sido miembros de otros gobiernos en el pasado pero el mismo así de simple pero el mismo como dijo el mismo no pero no pero no caen ustedes en esa trampa bueno pero profesor es lo que estamos diciendo es no pero no por amor a Dios o sea de verdad que ustedes creen que porque alguien fue un funcionario de tercera categoría no pero es exactamente a lo que exactamente el punto yo entiendo el punto pero mi análisis parte desde el punto de vista en la estructura del estado panameño donde hay tres órganos hay puestos que son altamente políticos y hay puestos que son administrativos técnicos manzanillos etcétera 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 desde el punto de vista político por ejemplo ministro de estado es un cargo político altamente político olvídate de lo técnico los técnicos vienen abajo altamente políticos los van a usted dice que participó en un gobierno de cónsul o de no sé qué cosa en Washington eso y un dólar te sirve por una taza de café no y fue ministro consejero ¿no? y me pregunta al resto del país si eso tiene alguna implicación pero fue vamos a poner con el tema de los cónsul que yo sé que eso se trató de cambiar pero a mí no me parece que hay y esto es legal pero a mí no me parece que hay un racket más grande en Panamá que cómo se manejan y cómo cobran los cónsul si queremos hablar de honestidad es verdad que es legal es legal pero en la parte ética yo sé que eso se trató de cambiar como los cónsul cobra de Cristi Cristi por amor a Dios profesor no es lo mismo ser cónsul en Filipinas que ser cónsul en Washington posiblemente pero obviamente lo mismo obviamente pero digo que en base al comentario suyo no obviamente no es lo mismo pero es el o sea no es lo mismo por el dinero que puedes ganar en un lugar versus el otro pero el sistema es el mismo exacto y le voy a decir algo profesor usted puede decir no hay funcionarios de primera segunda y tercera categoría y de eso estamos totalmente claros y no en cuanto a su calidad de trabajo sino en cuanto a la importancia que confieren para el estado no obstante yo no creo creería yo que es así usted no es cónsul de un gobierno en el cual usted no cree o sea que usted la consulta es usted ve a una persona que está afiliada al panameñismo siendo cónsul de un gobierno del PRD yo no creo en otros en otros países ojo en otros países donde hay una carrera diplomática institucional eso es lo más normal del mundo en Panamá se sabe que los nombramientos de cónsulos y embajadores incluso la mayoría de la gente que trabaja en las embajadas son nombramientos políticos en Panamá son favores políticos en Panamá las carreras diplomáticas inexistentes no 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 profesor usted le gusta el tema aldeano a mí no qué barbaridad ay profesor si yo le dijera lo que yo en los países que he visto pasar por las embajadas lo que yo he visto pasar por las embajadas ahora le hago una consultita profesor usted dice que un ministro consejero pues eso no importa usted cree que Rojas Partini sería ministro consejero de un gobierno no PRD está menos en action Rojas Partini está menos en action Rojas Partini yo creo que la relación puede estar equivocada pero yo creo que de ese ministro consejero que si tiene una historia con el PRD su relación realmente viene con Gaby Carrizo más que con el PRD es correcto él sería un ministro consejero de cualquier otro lugar es correcto política así como un político así se la pasa criticando a la aldea que se llama Panamá pero le gusta el aldeano este panameño yo porque es un país serio porque es un país serio en materia de funcionarios en el servicio exterior como en este país que es una aldea y ustedes lo han dicho y yo lo comparto buena parte no todos pero buena parte de los nombramientos en el servicio exterior olvídate de los embajadores y de los consulados los funcionarios de las embajadas y de los consulados buena parte son nombramientos políticos eso es un país de aldea eso ocurre en un país de aldeano en un país serio tú mandas a esas oficinas a gente que va a generar el trabajo necesario en beneficio de esa función que se desempeña en el extranjero pero en la aldea y en la aldea tú eres miembro del partido que ya no dale tú vas a ser nombrado no ¿cuánto ayudaste a la campaña es la pregunta ¿cuánto ayudaste a la campaña? no, pero ni siquiera ni siquiera solamente con la campaña yo he visto por aquí pasar no en UK no en otros lugares pasar gente que ni siquiera era del partido pero eran familia y amigos de diputados del partido de la oposición o sea aquí por ejemplo en Brasil Brasil que no nos vamos a Europa Brasil el sistema diplomático de Brasil lo competitivo que es lo difícil que es entrar para que a ti te den un puesto en un lugar en cualquier embajada de Brasil tú para poder además vas escalando poco a poco primero te mandan a posiciones más pequeñas vas creciendo aquí el servicio exterior con pocas yo siempre siento que las embajadas tratan de tener por lo menos de Panamá uno o dos funcionarios que sí son de carrera pero de ahí en adelante rellenan las embajadas a veces no quiero decir que todos los gobiernos pero que yo he visto pasar por las embajadas cosas estaba crítica por eso yo no estoy seguro yo no lo he visto no sé si usted lo ha visto que Lombana haya sido cónsul no tengo ninguna discusión con eso porque haya sido ministro consejero yo no lo tenía en mi radar para mí si es extraño le voy a decir ¿por qué? porque yo que no sé nada de esos temas de cargos diplomáticos tengo entendido y eso ocurre en Panamá tengo entendido como ocurre en otros países y más aún países que han desarrollado mucho la carrera diplomática como precisamente como Brasil como México que son muy institucionales en la carrera diplomática el cargo de ministro consejero tengo entendido y ojalá alguien nos llamara o nos escribiera y nos explicara está reservado para los diplomáticos de carrera es lo que yo tengo entendido o sea el ministro consejero que es el número dos de la embajada y que es quien suple las ausencias del embajador son cargos que están reservados para el servicio exterior de carrera no es que ganó fulano el canciller en mengano nombra a Leonardo Grimpan de ministro consejero tengo entendido que no es así hasta donde yo sé lo compran no es diplomático de carrera pero uno yo creo que eso yo lo he visto que eso no necesariamente se cumple y dos eso yo creo que lo había tratado de poner no fue la ley de Isabel San Malo porque en la época de Torrijos eso era así yo sé que eso cambió recientemente con el tema de la carrera diplomática pero no sé si cambió realmente lo que tengo entendido me reitero tengo entendido a mí no me dan caso porque yo no conozco cómo es la el escalafón del servicio exterior panameño es que es como una norma no escrita ese cargo de ministro consejero así tuviera la norma o no estuviera es como una norma no escrita que es un cargo reservado al diplomático de carrera pero eso se empezó a respetar y yo creo que Cristi tiene razón con el gobierno anterior con la canciller Saint Malo antes de eso probablemente no se cumplía yo tengo que decir que yo como a mí sí me tocó ver yo en eso en esa época cuando fueron las transiciones de los gobiernos a mí me tocó ver bastante el funcionamiento de las embajadas y es verdad que cuando cambió de Martinelli a Varela por lo menos en las embajadas que yo conozco sí hubo poco cambio de personal y se trató de mantener una permanencia de ciertos cargos cosa que yo siento que no necesariamente se cumplió después de la época de cuando llegó el PRD dejaron por lo menos las embajadas que yo conozco dejaron un par de carrera pero con la idea de que supuestamente estaban suspendiendo los nombramientos se pedían yo sé que muchas embajadoras pidieron diplomáticos de carrera y no los mandaron y yo siendo que por lo menos en las veces que me tocó ver tanto en la época yo estuve fuera en la época de Martinelli en la de Varela y en la de Martín en las embajadas que yo conozco yo creo que hubo un esfuerzo por parte de la canciller de mantener pero pero le voy a decir algo profesor ser cónsul en Washington no es lo mismo que ser cónsul que ser cónsul en Asunción Paraguay o Caracas Venezuela política Gonzalo no venga con esa historia no le voy a decir en Washington es sumamente irrelevante a ver le voy a decir lo siguiente si es irrelevante políticamente no juega un papel tan importante como el de el embajador pero estamos hablando de la capital de los Estados Unidos no 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 es lo mismo ser cónsul en Nueva York que ser cónsul en Washington y es caro vivir en Washington vamos a ver desde el punto de vista de negocio y político al que nombran el cónsul de Nueva York es un trofeo político al que nombran el cónsul de Washington nadie se entera de quién es qué te pasa pregúntale cuántos panameños saben quién es el cónsul de Nueva York nosotros lo conocemos nosotros lo conocemos pero la pregunta es cuántos cuantos ciudadanos saben quién es el cónsul de Panamá Nueva York Gonzalo te estás enredando en ese argumento es que al revés pregunta cuántos saben quién es el cónsul de Washington es que le voy a decir lo siguiente es que usted quiere separar a Lombana de una afinidad con el gobierno de Martín Torrijo y no lo puede separar no, no, no que tú lo quieres no, pues todo esto surgió todo esto surgió independientemente de qué papel hubiese y es más a mi punto que el tema de Lombana de generalizar a todos los políticos es un error porque el mismo caería en eso en eso quedamos en la afinidad que él tuvo pero es que además lo estamos hablando como si fuera algo malo no tiene nada de malo que Lombana tuviese algo que ver con el gobierno de Martín Torrijo pero él mismo lo está haciendo mal como si fuera malo ese es el problema bueno, pero ya va él mismo lo está haciendo ver mal y la consulta es como dice el profesor Lombana digamos que no tiene un backup académico de estudios internacionales porque Lombana sin tener un backup de estudios internacionales va a ser cónsul del gobierno de Martín Torrijo y no me diga que es al azar y que pasó por pasar no, seguramente porque tenía una afinidad con Martín Torrijo tal vez trabajó tal vez trabajó a ver, este es el tema primero que para trabajar en las embajadas no necesariamente tienes que haberte graduado en relaciones internacionales mucha gente lo sé y entra pero además tal vez trabajó tal vez trabajó en la campaña tal vez lo apoyaba tal vez realmente crea que Martín Torrijo podía ser un buen gobierno entonces no satanices eso es lo que yo voy y yo soy la primera que dice que Martín Torrijo no hizo un mal gobierno entonces lo que no podemos hacer y yo creo que es lo que estamos cayendo como sociedad y eso además hace que gente buena quiera participar en la política por lo mismo por lo que Lombana está haciendo que es vamos a satanizar a todo el mundo todo el mundo que tuvo algo que ver con un gobierno es un político tradicional es decir tener experiencia política experiencia en el manejo del estado es político tradicional tú eres malo yo no siento hablar contigo ese es el problema y en eso no podemos caer porque espantamos además a que gente buena realmente quiera trabajar en el gobierno lo que ocurre aquí es que hay donde un candidato tiene que saber leer bien la sociedad en la que está y a la cual le va a aplicar un discurso porque efectivamente el grave error que cometen Lombana y también su entorno es pretender que todo el que estuvo en los gobiernos de Martinelli de Varela de Torrigo de Moscoso de Pere Bayares de Endara y de la dictadura todos son malos y eso esa esa generalización no se compadece con la realidad oye si aquí hay gente que participó en la dictadura que anda dando cátedras de democracia nosotros lo llamamos a preguntarle explícame esa historia explícame esa historia gente que argumentaba y sustentaba la dictadura ahora dan cátedras de democracia explícame esa historia como es pero ¿sabes qué pasa? esa es la sociedad panameña esa es la sociedad panameña entonces tú tienes que saber leer a la sociedad y particularmente al electorado que te vas a dirigir yo no creo ni lo creí en dictadura ni lo creo en democracia que el panameño reacciona con esos antagonismos extremos no sé el colombiano o el tico para hablar de los dos vecinos pero el panameño cuando tú le pones esos planteamientos extremos de blanco o negro bueno o malo sin entender que hay grises y que hay matices el panameño no entiende de los extremos desde el punto de vista de que hay espérate todo lo que estaba en gobierno pasó a todo el mundo es malo todo el mundo es descalificable yo no lo creo por lo menos y es un país tan pequeño de toda población bueno aquí aquí me mandan me mandan una perlita ¿no? hablando de lo que menciona Cristi los favores políticos ¿no? usted sabe profesor que habíamos hablado hace algún tiempo de que había una denuncia para con el cónsul de Panamá en Venecia ¿no? y que el señor incluso fue destituido ¿dónde? ¿en dónde? en Venecia Venecia y el señor incluso fue destituido ahora en esta administración sí, en esta administración fue destituido en julio del 2023 se regresó a Panamá y bueno hay unas hay unas denuncias en contra de la gestión del ex cónsul de Panamá en Venecia y estuvo protestando contra el contrato minero sí señora pero no pero la perla no es esa la perla es a quien pusieron en contra a quien pusieron en sustitución a quien pusieron en Venecia bueno le digo lo siguiente el señor es Carlos Javier Jaén Ruiz le suena profe Carlos Javier Carlos Javier Jaén Ruiz no le suena hijo de la ministra consejera Eira Ruiz y hermano de Jorge Emilio Jaén Ruiz uno de los beneficiados del auxilio económico del IFARO y bueno y no me sorprende porque esa es la otra cosa nombramientos de gente que está estudiando vienen vienen a estudiar y los nombran en las embajadas como subsidio a sus estudios eso yo lo he visto un montón de veces atención panameños Gonzalo eres de los que dice que hay que mandar a matar a la familia cuando llegas al poder político no yo no creo en el hipotismo pero profesor yo no creo en el hipotismo no es que manda a matar a la familia Cristi usted no estuvo aquí cuando debatimos eso no usted no estuvo aquí cuando el señor tuvo el tupé manda a matar a la familia la familia que gobierne ahí está a tu tiplén mamá papá tío primo todo el mundo te he dicho la familia o el nepotismo que no es bueno sobre todo si vas a mal utilizar el poder que te confiere la posición que te han nombrado claro que hay que denunciarlo y hay que execrarlo pero no me digas no me digas porque yo jamás por estar de acuerdo con eso que si tú nombras un hermano tuyo en un puesto X porque crees que va a ser un buen desempeño y lo hace ahí también va a pasar hay un conflicto de interés hay un conflicto por Dios tú sabes dónde existe el conflicto de interés y vamos a hablar con alguien que sabe de esto ahora que ya está aquí y ya veo que está lista el conflicto de interés es nocivo cuando eres un corrupto profesor cuando eres un corrupto cuando vas a desempeñar tu cargo cabalmente no hay ningún conflicto de interés pero eso cuando profesor es lo que usted dice lamentablemente es de la minoría no es la mayoría eso es comportamiento eso es comportamiento de aldea porque eso habla de una falta institucional para que las personas que nombras no sean necesariamente las más adecuadas sino son las que tú quieres porque es tu familia eso habla de una falta de institucionalidad de un pensamiento de alguien nadie ha dicho que los maten nadie ha dicho que los maten está exagerando está exagerando aquí se trajo no 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 es que aquí se trajo el ejemplo de Javier Milei apla sí el profesor aplaudía y creo que todos aplaudimos las decisiones de austeridad que ha puesto en práctica en tan pocos días Javier Milei pero lo que pasa es que a ver usted tiene que decir lo bueno y lo malo pero bueno hay que decir que los argentinos han gobernado con esposo y esposa por los últimos por Dios no me venga y está mal y mira el desastre entonces lo que usted tiene que entender es que usted nombra a un familiar y ya de por sí hay un conflicto de interés exactamente el conflicto de interés cuando eres corrupto profesor la normativa las normas deben estar hechas no para que uno tenga la capacidad de decir yo no soy corrupto entonces como no soy corrupto pues yo puedo doblar un poco las reglas no 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 las reglas están hechas para que se aplique a todo el mundo no la está un momento nuevamente en mi opinión y por eso mira que casualidad que con quien vamos a hablar conoce estos temas también y con seguridad va a estar más de acuerdo con ustedes que conmigo pero yo soy de los que opinan que el conflicto de interés existe tú eres un corrupto para hablarlo en términos vulgares de mierda eres un corruptísimo pero si tú eres un individuo con una serie de valores que dicen yo tengo que desempeñar un cargo más allá de que si mi hermano o mi primo o mi hermano me nombró yo tengo que cumplir cabalmente con mi posición y voy a cumplirlo ahí no hay un conflicto el conflicto es cuando eres un corrupto profesor porque vas a administrar el puesto en función de favorecer por supuesto otros intereses en muchas empresas privadas si tú eres el CEO de una empresa pública tú no puedes tener abajo tuyo a tu hermano no lo puedes tener las leyes en un gobierno corporativo hacen que no pueda ser tu hermano no puedes tener relaciones amorosas no puedes tener ni pareja en el trabajo al CEO de McDonald's se lo comieron por eso pero es para que la empresa usted como no va a poder entender que eso es un conflicto de interés por Dios es para que las cosas se manejen con transparencia el conflicto de interés horizontal Dios el tema es tu desempeño en el cargo si tú utilizas las relaciones maritales amorosas o familiares para favorecer determinada decisión mételo preso hasta mételo en la hoguera pero nunca se habla del caso contrario que probablemente son los menos cuando el pariente llega a cumplir cabalmente con su cargo y lo cumple pregúntele a un presidente saludar a la invitada por favor pregúntele 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 o le hago una consulta a usted que es a ver si fue ese ministro consejero usted le recomendaría a un presidente denunciar demandar investigar a un hermano pues no no va no va a pasar sí pero es que tú estás partiendo de la base que yo no puedo partir de que todo el mundo es corrupto yo no parto de esa base yo no parto de esa base pero profesor por ejemplo por qué supuestamente creo que los cirujanos y esto puede estar incorrecto en Estados Unidos no pueden operar no pueden operar sobre sus familiares por qué porque se piensa que cuando uno está hablando de la familia uno no tiene la capacidad de ejercer el mismo criterio como si no lo tuviera pero es un tema ético también también es un tema ético por supuesto que es un tema ético es un tema de transparencia que no existan conflictos de intereses no pero mira el ejemplo del señor mira el ejemplo del señor fulanito de tal está en Menecia fulanito es hermano de Menganito y Menganito y fulanito no le hago una le hago una consulta los pergaminos los pergaminos del anterior cónsul y del nuevo cónsul de Panamá en Venecia son los pergaminos de una persona que debería ostentar ese puesto pues yo diría que no y lo que se conoce es porque los complementos son más políticos bueno pero profesor es el hijo de una ministra a ver es el hijo de una ministra consejera usted me va a decir a mí que eso no es conflicto de interés pues está bien yo lo respeto ¿dónde está? espera espera pero ¿en qué momento la ministra consejera es jefa del 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 cónsul o vicecónsul si tiene alguna relación con el cargo no no termino de comprender déjame cerrar la idea puede ser yo entiendo el punto suyo en el que dice de la influencia de que puede haber influencia y que el señor llegó el cargo no por mérito propio seguramente no por contactos pero la señora no es jefa del señor directamente ay Leonardo por Dios Leonardo aquí yo te voy a recutar ese punto porque por ejemplo vamos a hablar si la situación fuera distinta si el muchacho a quien yo no conozco y no tengo idea ni siquiera de que estudio hubiese hecho y digamos que ese puesto se hace a base de un concurso secreto donde eventualmente se hace un nombramiento entonces uno puede decir que efectivamente la madre no tuvo influencia porque no es como los doctores que le pueden bajar el puntaje sino que en un proceso completamente objetivo e institucional se nombró ese cargo sabemos que en Panamá eso no existe entonces digamos acá se destituyó al anterior porque hubo un escándalo que se aprobó como ha pasado en otros cargos pero imaginemos esto el muchacho tiene otro escándalo su subalterna que conoce el escándalo un poco como lo que pasó con la IG llama a presidencia o llama al ministerio de relaciones exteriores y dice tenemos un problema aquí hay un falta de dinero no estoy diciendo que este es el caso pero digamos que esto es una suposición en otro consulado y la persona después no se atreve a denunciarlo porque sabe que la persona más arriba es su jefa o es la jefa de su jefa o tiene el oído del presidente así es como funciona y ese es el problema cuando tú tienes ese tipo de gente en ese cargo porque no es una persona institucional no es un diplomático de carrera no es un que vas a cumplir con los procesos normales cuando tú sabes que la madre el padre el primo tiene el oído del presidente y tú como supalterno o tú como persona de control entonces ¿qué haces? no lo puedes hacer porque hay un desbalance de poder aunque ese no sea su jefa directa por eso es que en las empresas públicas cuando digo en las empresas públicas en las empresas que cotizan en bolsa esto está muy bien regulado o debería estar o sea para usted Leonardo seguro dale dale